Música Hola que tal, soy el chico de las poesías Que fui el admirador y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, juro por Dios que esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela, con cautela, mi piel canela Enseguida pela, ella es la protagonista de mi novela Mi cinderela conmigo es que vuela, póngase romántica Please, dame un kiss, no comete un desliz Ella combina la calle con la moda de París La miss, sigue matando en el país Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, uno por Dios que esta noche serás mía Acércate, te diré que, nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Y acércate, te diré que, nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya, cuando será, que tu boca tocará mi boca O dime ya, que tu me das, quiero sentirte, besarte en mi lengua Pasarte y vas, a sentirte bien, vamos a pasarla bien Tu no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin comerte Empecemos en la playa, terminemos en la cama Trae la toalla porque te vas a mojar En flex, mami, en sense, le llaman para en propia fase Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, uno por Dios que esta noche serás mía Doble U al sobreviviente con John Ben Romeo, mami Nelly Yo Johnny, they calling me the hit maker right now NEP DING Too, too strong No hay para nadie, llegó al drink dink Bananas El drink dink John Ben Salte de la oía que por ahí viene el tren Ya, bae Oye Romeo, el dúo de la historia